Dentro a pasillo Dentro a punto, dentro a punto Está por bridge, por bridge en punto Bridge en punto No tengo nada, tranquilo Vale, vale Muy bien, chavales y caramelo Y estamos en Reimos y Siege Estamos con Narco Y estamos aquí en las ranker Niñas, vamos a ver que tal Por cierto, estoy viendo ahora mismo en pantalla Si no se me ha olvidado de editarlo Que nos han dado puntos por haber jugado contra un ranker y perder Vale, seguramente en estos últimos capítulos Que hemos estado contra varios hackers y tal Pues han sido algunos de estos los que han vetado Porque además nos han dado 20 puntos Y solo me han quitado 20 puntos Creo que en estas últimas veces Vale, están aquí arriba Vale, perfecto Tienen un caíz, a ver donde lo pone el mameluco Y ahora vamos Vale, aparece tú si quieres Narco Por veleros o por embarcadero Así pones la clima allí en la puerta ¿Sabes? Ahí está Para que te cueste menos el viaje Yo voy preparando para aquí la zona con escuditos Venga Vamos a ver que tal amigos Por supuesto, esos links arriba, sus suscripciones arriba Y todas esas páginas Es asasto, bien puto Un puto, bien puto Y además puto sin cobrar Que lo hace gratis Es asasto Es asasto Porque por lo menos puto lo hace por dinero Tú lo haces gratis Capa Vaya, venga Un cascan fuera Vale Grande Hay pistols, papi Vuelve, papi Tan loquito que vas a venir a ese mes a mí Ah, bueno Vale La A se va a quitar cositas en principio Yo Cap can trap, careful Eh, trap a tu izquierda, ¿vale? Si la puedes romper Segundito Se romperá, por cierto Vale Vale, ya puedes Abre tranquilamente Vale, se ha metido aquí mi pana ¿Quién está aquí? Vale ¿Se ha inhibido eso? Sí Vale, quito Yo abrí, yo abrí Vale, vale Eh, puedo meterme Vale, tenemos uno en puente Debería estar muerto Buenísimo Ah, solo quedaba ese Ah, que bien, vale Vale, vale, vale Eh, no sé por qué en mi cabeza pensaba que había otro más, tú Muy buena Bien, bien, bien Porque es el free fire a todo, bro A ver, es que con 170 de ping, pues... Pues no mal, la verdad Vale, bien Lo he dicho Cuantas más partidas Digo, rondas en ataque Nos llevemos Mucho mejor Van a estar en el mismo sitio Eh, lo ha hecho muy bien la A's, eh Ha ido desde abajo Ha pegado el Pepo Había un bandit No, no sé qué coñera Había alguien para ahí se la cargaba Buen ataqueño Vale, nuevamente Osa Aquí la gente parece ser que no quiere No quiere los albrechas Dice que son paños Y si están arriba Nos los comemos con patata Narco, ¿no te parece un poco injusto Que por ejemplo Cuando juegas contra un hacker Eh... Y ganas Bueno, por ejemplo Y pierdes Eh, te quitan 8 puntos 10 puntos Luego lo banean Y te quitan esos Bueno, te dan esos puntos de vuelta Pero luego si tú ganas con un hacker en tu equipo Y tú has ganado, por ejemplo, 80 puntos Te quiten esos 80 puntos, tío No te parece injusto, tío O sea, que has tenido tú De que en tu equipo hubiera un hacker ¿Sabes? Obviamente, viejo Pero es que esta gente Esa gente Este juego es subnormal, tío Es que me parece muy bárbaro, tío Porque además me han quitado Muchos puntos Por haber jugado con un hacker en mi equipo Unos 150 o así habrán sido Pero luego de darme Me habrán dado literalmente 30 o 40 puntos En 4 o 5 partidas, eh Digo, pues qué barbaridad, tío Me parece muy bárbaro, tío Y la misma persona que decidió eso Fue la misma persona que decidió Quitar la granada Calentar granadas Literalmente Sí, sí Hoy, bueno, a día Estuve tirando el 17, ¿vale? No sé cuándo veis esto A día de hoy he publicado Lo de Adiós Granadas Que es un vídeo explicando El tema de las granadas y tal Me parece muy ridículo, la verdad Porque dice la gente No, se va a poder seguir matando Desde abajo Una mierda O sea, eso de romper el techo Desde abajo y tal Digo, ¿qué coño va a morir así, tío? Que rompes el techo Y tiras la granada Después de dos segundos explota Eso, no se va a creer nadie, tío Claro, no tiene sentido ninguna Bueno, bueno Hostia Hum, ese ha hecho mal al Prifar, eh Onda, que si viene otra vez Prifar ahí Y otra muerte Ay, parece una pain sin querer No sé qué pasa en las manos, tío Vale, ir para allá Abrión, eso, ven Abrión, eso está raro, eso, bro Vale Eh, no caca conmigo, Melo Voy, voy para allá Voy para allá Voy para allá Vale, puede irte O si pones clima Te cubro, aguanta, aguanta Estoy Estoy contigo Vale, bien Ah, pues le he pegado a Zola Al final de Wallvan, tú Que bebé Te he monté por aquí Vale, aguanta Vale, aguanta el momento Una fucking mierda, eh Vale Tienes los que quedan Lo uso, lo uso yo A ver si me reflejito Alá Ay, casi o esto, tío Se ha disparado Lo pecado a alguien que no era A ver Alá, como me ha matado Narco Ay, ese man está escondido ahí No puedo creerlo Vale, he muerto el tío, ¿vale? No puedo creerlo, no puedo creerlo ¿Sabes? Sabes que yo he muerto por... No puedo creerlo Casi me ha dado un infarto, bro ¿Qué ha pasado? Vale, bien Sabes que... Narco, ¿sabes que he muerto? Porque le he disparado al Glass Se le ha dado el recoil Y me ha matado a mí de un tiro a la cabeza Que estaba como a un metro a la derecha Ha sido muy malo Tío, Marica Tú dices cómo me acaba Matar a este man a mí, bro Estaba escondido en esta escalera Es bien rata, ¿no? Qué bárbaro Me asustó mal, bro Me asustó, me asustó Vale, pasa, lo he dicho Con que nos llevemos un par de rondes en ataque Muy bien, eh Una, con una tenemos Sí Ah, bueno Sí, pero bueno Si son dos mejores, ¿eh? Sí, no, yo pues Vale, van a ir abajo Sí, no, obviamente A ver Si ganamos lugar tres en defensa Perfecto Eh... Vámonos Yo por... Mente conmigo con construcción Listo Venga ¿Con quién te vas a ir? ¿Qué personaje? Yo me llevo una normal Me llevo yo una ramba, la verdad Una normal Venga, estoy contigo Me llevo una ramsita Lo he hecho, si queremos Que vamos a ir a techos Vamos a entrar directamente a amarillas y tal Vamos a entrar directamente por verdes Porque escaleras de verdes A entrar directamente a puente largo A puente nuevo Vale ¿Listo? Sí, sí, me refiero Vamos desde arriba Vamos bajando Por puente de la mitad Sí, sí, sí Y vamos a ir al punto directamente Para quitar más ramsa Exactamente Es que si no les abro el techo ¿Sabes? Ah, pero la rama está bien Vale Si lo digo por eso Depende de cómo estemos ahí arriba Vale Nos da para... Sin algo nos da para abrir el techo Vale, vale, vale Perfecto Es que lo he dicho Lo que yo digo es que Deberíamos de jugar un poquito más lento Tú y yo Pues controlar Pero jugar un poquito más lento Para que los del equipo Nosotros Si va a morir alguien Que mueran ellos primero Sí, totalmente Y que no ocurra lo que ocurría ahora Que al final Porque debe llevarme una baja fácil Es una baja fácil ¿Sabes? Exacto, exacto Que nos juguemos la ronda Mira Tienen tachanca Entra verde una Listo Yo tengo cámara en verde Vale Entra por... Controla verde y... Y subida directamente para escaleras Vale Desde escaleras directamente ¿Verdad? ¿Descaleras de verde? No Escaleras de verde Exacto Vale, sí Vale, lo tengo Lo tengo Vale Voy para allá Vale Vete avanzando mientras si quiere Para no estar tan lejos Ahora cuando estemos allí Lo mira Camino Te he dejado en principio ¿Verdad? Vale Vale, voy hacia arriba ¿Vale? Vale Es que además con Ram Puedo ir abriendo las puertas Todo rápido Cubro para aquí Que no haya nada Oito pasillo largo Muy despacito, ¿vale? Uno con nosotros Y me matas No Qué pena Ya, estaría Estaría No, no, no Pasa nada Qué pena Y si veis Poner su normal Qué pena RT, RT RT porque si va De hecho Yo me incliné hacia la derecha Estaba ya tirada Y claro Tú todavía no lo habías visto Ni que estaba tirada Por el fin Rompe esa mierda Ahorita ahí, ¿eh? Escuchaba algo ¿Tengo tronés? No Puedes meter Trampilla de duchos Yo creo, ¿eh? A ver si hay alguna info ¿Lo tienes, narco, detrás del escudo? ¿Lo tienes? ¿En punto, punto? No ¿Lo has visto en el punto? Hostia ¿Sabes qué pasa? Que como el gente tiene Va a 170 Se le ha aparecido delante O sea, en el escudo Estaba de pie Pasa que tenía un traje así Marroncito También te digo Tenía visión de túnel Estaba viendo literalmente Donde estaba apuntando Con la mira No No lo he visto realmente Nosotros como ¿Estabas mirando a mí? ¿Estabas mirando a mí? Sí, 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 te estaba mirando a ti Sí, sí, te estaba mirando a ti ¿Dónde estaba? En el escudo Detrás del escudo Digamos, detrás del escudo En la pared, ¿no? Pues estaba en esa pared de pie Con un traje marroncito Si no recuerdo Ah, yo no Y yo lo miré por arriba Y no lo vi Es que fue justo Cuando empezaste a moverte Hacia la izquierda Cuando empezaste a meter ángulo Hacia submarinos abajo Ok No, en el frente Eh, voy a pillarme Un lesión Vamos, que hace tiempo Que no lo he pillado Que eso Ay, no puedo creer Que te maté, oro Ya Y además una esto Tan sencilla O sea, que dije Viene uno Lo tenía perfecto Ni llegó a disparar siquiera, tío Lo tiré de una Y fue Inclinarme hacia la derecha Porque si no se me quitaba Del ángulo Y me diste Eso fue lo que pasó Porque tú dices Que yo cogí el ángulo de la derecha Entonces yo no disparé Porque yo Yo hasta lo veé pasar Viste Para no matar que a ti Si, si, si Si, no, no No pasa nada Son cosas que pasan Ah, pero un poco Ah, por lo menos Si no, está bien Hemos ganado Listo, no No pasa nada Gente, ¿qué hace? No, no, no Stop, stop Mira Mira, hasta la mierda Aquí nomás se abre que la derecha Pero voy a abrir que la izquierda Vale Vale Vamos a ver La derecha Hemos ganado la ronda Perfecto De hecho nos hemos llevado Dos de tres y nada Que está muy bien Eh, mira eso Mira eso La mira Ha puesto mal la mira ¿Cómo así? Mira dónde está la mira Ay, 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 ay A ver, a ver Hostias Ya me contará ¿Sabes? ¿Para qué coño sirve eso ahí? Vale Eh, refuerzo Ya, ya me contará ¿Sabes? Maba mía Ay, Dios santo Te lo juro que Sí, eh Nada me sorprende Y estamos a meterla en verde Aquí abajo Vamos a meterle en todo el medio Bastante mal Mira las trampas Sí, lo estoy viendo, amigo Lo mismo Muero por ahí mi traza No puedo darle No puedo darle ¿Buen estés? No, no lo sé No puedo darle a ese tío No sé ni dónde lo he puesto Ah, vale Le he puesto fuera Nada, le he puesto fuera Grandioso, amigo Ah, pues bueno Espérate Que la mira funciona A veces Estas tías es más absurda Es la que mejor funciona Espero que no pegas la del mío Vale Vale, ese también Se han comido todas las trampas de fuera ¿Dónde está esa trampa? Fuera, fuera Eran fuera Controlo verde ¿Vale? Vale, me abre Me abre en ventana Que divertido ¿No? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Eso es de la ventana No pasa nada Ahí Vale Coño, no me ve Han puesto la ossa aquí, ¿verdad? Sí Fuera este Vamos a jugar tranquilo No hay nadie No hay nadie El otro acá afuera Tengo un cabrón, ¿ok? Dentro al pasillo Dentro al punto Dentro al punto Está por bridge Por bridge en punto Bridge en punto No tengo al tema Tranquilo Vale Vale Nice Buena, buena, buena No quería jugármela para nada ¿Eh? Pólvora Con ese narquito Pólvora Tiburao 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 Te puedes creer, narco Que decirlo tú mal Eh, lo puse mal en el título, tío Una vez ¿Qué cosa? Eh, se llama Tubarao ¿Vale? Tubarao Pues decir tú Tiburao Lo puse tal cual, tío Digo, hostia, tío Te lo juro Digo, vaya Vaya normal, tío Y no lo puse a cambiar Eh, sí, lo cambié Pero fue como a las horas, ¿sabes? Y luego la miniatura también ponía Jugando con Tiburao Digo, me cago con, tío Y tuve que cambiar la mierda, ¿eh? Digo, me cago con 10, tío A la tarde de mucho Fue como, hostia, madre mía Todo por mí Exacto A la madre que me mareó Vale, venga, bien, bien, bien La Valkyria se podría haber quedado quieta, ¿no? Yo creo Haberse quedado quietita Y no piquear nada, ¿verdad? ¿Quieres que te diga una cosa? Dime La Valkyria nunca puso las cámaras de ella ¿En serio? Sí ¿Las tenía todas? Qué raro, ¿no? Todas las tenía Y se quedó abajo Y se quedó abajo En un cocina Escondido toda la ronda Hostias Momo Pues el nivel es tremendo Venga, se nos puede llevar Nos podemos llevar a destacar un 4 a 1 Bien fresquiviris La vuelta La vuelta Mira, la mira La mira A lo último le terminó sirviendo Sí Pero el sas como la cagó Abriendo la rotación Hacia el prima Ah, claro Claro, sí, sí Porque ahí entonces rotaron Hostia, hay veces aquí de más, tío Vale Voy a hacer todas las rotaciones O lo mismo Cerramos todas Mira, bueno Ahora sí que he puesto las cámaras aquí Me entiendo No le sirve, pero bueno Esperemos que no me cierren tú Porque el nivel de las rankees hoy en día Mama Vale Cerro para acá Te quedas tú por fuera O te vas a quedar en el punto Bueno, voy por fuera Vale Es que tú eres mucho más útil fuera, tío O sea, porque con mucho ping Aguantando ángulos metidos así Dentro en ancla Es una mierda Tiene más Buscando las kills Buscando las parax y tal Sí que es fácil Ah, y bueno Estamos aquí Vale Me encargo yo del punto Este habría que cerrar O sea, si se lo cerro Me cargo esto Tendría que irme yo a duchos, eh Tiene una osa, ¿vale? Toma por culo la vaquiria Me cubri de parista Se muere el casco, tío Tenemos gente aquí en el pasillo, ¿vale? Vale Gente conmigo en duchos abajo, ¿vale? Vale Vale, uno metido en duchas Vale, tengo sedax conmigo aquí en amarillas Uno ducho, ¿vale? Lo he trazado un poco hasta amarillas, ¿vale? ¿Qué me cubres, narco? Escalera principal Vale Vale, vale Harry Potter Tiene que venir a por mí Tengo sedax Toma de coño Quiero decir, subete por un chat Está nido, ¿eh? Creo que no está nido Vámonos Qué buena Está nido, tío Buena, 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 buena ¿Cómo sé que está nido, tú? Claro, es que Con lo que le he quitado disparando Con lo que saco a mí de los lesión Y con la granada, digo Listo Saco a una trampa, digo Al puto suelo Vamos, venga, vamos Bien, bien, bien Vámonos, niño Vámonos Esa, eh Ahí, bien devuelto Bien, bien devuelto Dice el Lamao ¿Pan, sí que es cabreado con eso? ¿Sí que es empleado con eso? ¡Hombre! No ni nada Bien, chavales Bien, bien Nos he hecho la más partidita rápida Bien Tiburao 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 Se viene Se viene Vale, en una partida más Creo que estamos ya en Platino 1 Y ya avanzaríamos ahí bien potente Al final lo he dicho, gente Con, con Sí, con una partida más Al jugar con Narco Con más gente Cambia todo muchísimo, tío Porque ya no es el comunicarse con otro Ya es que si el otro sabe jugar Igual que tú Sabes que puedes confiar en él O que puede confiar en ti Para hacer ciertas cosas Está muy bien, está muy bien En solo culto me te digo que muchas veces es hasta aburrido, tío Porque es como Venga, me cojo este mapa otra vez Venga, hago yo lo mismo Me cojo otra vez este mapa No sé qué Y así No te puede ni reír con nadie Tirar mierda, nada Exacto, exacto Y le pego que si te emputas No hay nadie que te diga Venga, ya, me lo No pasa nada, ¿sabes? Si me cago en el ojo Sigo, sigo, sigo Me cago en el Vale, es que Uuuu Quiero que no quieres Quitaría Border Sí ¿O quieres quitar Club? Yo quitaría Club, la verdad Dale, quitemos Club Yo, eh Más que nada A mí me gusta Border, personalmente Me gusta mucho Fronteras O la vas a Cachalet Literal Ah, por Egon Bueno ¿Te gusta Egon? Sí A mí me gustan todos estos mapas La verdad A mí también, a mí también El que no me gusta es Border Porque es muy repetitivo, ¿no? Sí, eso sí Eso es verdad Vale Estamos en defensa Quitamos Thatcher, ¿no? Thatcher, Thatcher Sí, sí, Thatcher Tengo aquí baneado O sea, tengo baneado Vale, y en defensa ¿Qué quitamos? Una mira Por si acaso Dice ¿Cómo se siente no haber jugado Egon en 5 años? Creo que ha dicho Feels like Se siente como no haber jugado Egon en 5 años Bueno, no sé Ah, que no han metado Bueno, pues mejor, ¿no? A ver en defensa Una clash por la cara Una mira quitamos No, no, no Quita el Capcom La mira la podemos usar Porque tenemos ya que ir Y mira Vale, perfecto Pues el Capcom fuera Capcancito Oh, hostia Espérate que van a ir a por Solís Y sale Solís Me cago en su padre A ver, es buena No, nada más eso Ellos juegan Capcom Por eso no lo vetean Vale, pues si juegan Capcom Ahora que nadie lo juegue Esperemos que no Esperemos que lo jueguen Vas a ver Vas a ver Él va a ser el primero que escogen Hostia, en Oregon Pensaba que estábamos en frontera, tío Con toda la caraja Más mal Vale, dormitorios Voy a irme con Con un lesión Y abro Abro rotaciones y todo eso Sí, voy con un lesión Perfecto Lo he dicho, gente Necesitamos una pequeña racha Una pequeña Necesitamos mucho más Una pequeña racha de victorias, tío Y nos ponemos otra vez Para adelante Nos ponemos otra vez En camino Es que lo he dicho Esa racha negativa De 8 o 9 partidas Perdidas del tirón Fue nefasta, tío Pero muy mala Fue la que literalmente Destrozó la cuenta De darme 80 puntos por partida A después de 8 partidas Que me dirán 40 Es como... Mamma mía Vale, a ver... Mi compa Perfecto ¿Dónde le da? Perfecto Hostia, la... Has roto el caí, tío O sea, sin querer, ¿eh? Porque le has dado con... Al cerrar la trampilla O sea, al cerrar la mierda esa Hostia, donde han puesto la mira Al arco ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido la mira? Qué osvalidad A ver Es una mierda Sí, es una mierda La ven de aquí Sí, es una mierda Es una cacota La verdad No, el caí no me ayude, ¿eh? Madre mía, el marqué ¿Esto cómo está? Vale Listo Este habría que cerrarlo también Venga, va Let's go Al toro Hostias Madre mía, tú Una en la ventana Una Jink, ¿eh? Tiene Jink a un window ¿Vamos a arruinar? Es el de la ventana, ¿ok? Vale, buenísimo Estoy mirando info, lo que sea, ¿vale? Ventana principal Vale, ventana, sí Vale Tenemos aquí bastantes cositas blancas Eh, ventana abajo, ¿vale? No me acuerdo como se llama, tío Eh, principal Gente principal Nada, repeleando la misma ventana que antes, ¿eh? Vale Me he roto Me gustaría rotar de aquí, pero bueno Vale Necesitaba rotar si o si, gente Adelante, un painhouse Nice ¿Vamos que te mida un W-20? ¿Aussell? Nos hacen nada más que repelear, ¿eh? ¿Te hago bait, tío, narco? Vale No, aguanta, aguanta No sé si está ahí, ¿eh? Aguanta, aguanta Estamos tres palos Y la mira está uno de vida Vale, hay uno repeleando la ventana de antes, ¿vale? La de sandwich, creo que se llama Sí, la misma Twitch fue en la ventana de Legion Sí, caí, ¿eh? ¿Contigo? Nice, toping, too Vale No tira más Tío, otro más ¿Qué le pasa a la más? ¿No sube el pink? No Aguanta, en el quinto, aguanta Está bien Ha bajado, ¿verdad? Se ha bajado No, no entra, no entra Vale, vale Estamos obsesionados con esa ventana ¿Cómo se llama esa ventana, narco? Esa es la ventana de... De... De escuelita Ah, o de billar, ¿no? O futbolista No, no, no Esa ventana en la que está repeleando Clase, escuela O por la que yo estaba disparando En la que estaba repeleando, sí Clase tiene que ser No, esa es la ventana de futbolito Vale De futbolín Ventana de punto, weón Sí, sí, sí Pero yo te entendí Es que el sándwich, sí Es que yo le llamo a todo ese tipo de ventana Que está el entremedio de cosas En punto le llamo sandwich, ¿o? Sí, 100% Voy a decir así Vale ¿Qué año que es mi mira? A ver si me teste la mira Y... Dicen que... Joder, un poco tarde Un poco me lo he dado Me lo he dado Porque si no te tiran de mierda Vale, vale Me lo he dado Y también en el último segundo, ¿eh? Porque eso es rápido, tú Y está bien potente Estoy atento Vale, ¿ciera las trampillas? A ver si se va encerrando... Se va encargado todo Eh... Pues vale Vale Vale, que no me cierra Vale, vámonos Y la otra es para Freezer Espera que no me cierre Víjate 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 ¿Víjate Víjate 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 Voy a ponerla para Freezer, ¿eh? La... Víjate 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 Yo lo que es la Kochi siempre la guardo Hasta mirar a por dónde están empujando ¿Entiendes? Si, si, si Si Yo... Este tipo que dice raíz No lo más No close, no close Thunderbird Mira, mira, ahí, 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 ahí No, no Go back, go back Thunderbird, go, go back Go back Go back ¿Puedo hacer side, freeze? Este tío me está metiendo en el brazo, tío ¿Va a quitar la puta posición aquí? Creo que hay uno por... Vale Sí, sí, por... Vale, freeze se ha muerto, no sé qué era Guay Vale No sé, me voy a reforzar aquí No, 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 no ¿Puedes cubrir Big Tower? ¿De esto? Sí, bien Vale, tengo uno conmigo aquí Nooo Vale, he muerto Ace He's dead Ah, defuse Main, 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 main ¿Dónde? Diffuse o un... Main, 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 main Ah, no podemos holdar Careful, uno outside Outside No me lo voy a creer, tío Porque estaba pensando en su normal este coño que está haciendo No, no He tenido que abrir la trampilla Vale Gente, he abierto la trampilla Just wait, just wait, wait ¿Quieres un Big Tower? Cover Big Tower, Kai Yeah, yeah, cover Big Tower Yes, just cover Yo tengo cámara, yo tengo cámara, Big Tower Vale Just cover Big Tower, Kai No te preocupes No te preocupes Thunder Beast cover, Fisher Vale, acaban de cerrar, la avenida derecha Que venía la gente con mirar todos al mismo sitio, tío Vale Vale, tiene este pavo a uno Bueno, Hardwick Vamos, Imanita, que tú puedes Vamos, Kufio Y tú pares Vale Una, dos, B Vale, no tiene C4 el Kai Planten un B Va bien el tío, va bien, va bien Ya Nice Y este por qué decide votar por aquí No, porque está flankeando, bro Y además para el sitio que no es 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 Y va por la atrás No, no, es más segura, bro No, no, es más segura, bro No, no, literal, eh Mama Wow, bro Qué sentido que no te contesta gente, tío O sea, qué sentido O sea, y tú por estar atento a decirle Tío, deja de mirar a esa posición, tío Tú aquí No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho Voy a coger a mí mismo Pero esto aquí Si es fácil, o sea Un ojo de a Freezer Otro torre grande Tal, es que no hace falta ni No hace falta, tío Narcos, si quieres estar afuera, perfecto O sea, los demás, todos dentro Y estaba mirando al mismo sitio Digo, tío Que mires a mi torre grande, tío Que casi no eres, loco Gente, lo he dicho Se me olvidó decirlo antes He roto la... ¿Cómo se llama la mierda esta? He roto el espejo negro Porque si me abren desde arriba Como me han deshaciendo Abriendo y tal La única manera que tenía De defender esas trampillas Era desde fuera Espera, ve que haberse comido la IQ Cosa que me ha matado Para hacer gilipollas Esperando a que estos tíos hicieran... No sé, la verdad Estaba hablando de la izquierda Y yo no sé qué estaba esperando hacer Y me he quedado empanado, tío Ni he reaccionado, la verdad Vale 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 Ahora aquí Vale, ya tengo más tiempo Hazte la trampilla, ¿verdad, Marco? Sí ¿No ha cogido esto? ¿No me deja? ¿No me deja cogerlo? Ahora, coño Qué raro, no me deja cogerlo, tío Vale, voy ya para allá Tienes todo bien en principio, ¿vale? No hay... No hay... Vale, está hecha la... La típica No... ¡Ope! No vende dosis Puedes abrirme una puerta ¿Quién es este? No Es que se aparte tiene que estar abierta Para yo... Para yo saber qué... Qué hay, tío Esa es la comida, tío Creo que tiene esta semilla de abierta Así yo sé lo que hay, ¿sabes? Me da igual lo que ellos tienen Caro, ¿no? Vale, 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 vale Queda la ventana Aquí hay un gran bunkrícula Traseras, traseras, traseras Vale, está corriendo, está corriendo el pavo este Todo tranquilo, tranquilo Hay más gente aquí Deja, atrás, 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 atrás No puede hacer mucho Se me cubre, vale, me faltaría alguien corriendo el pavo este Nice Ambos están en bunker, chicos Vuelvan conmigo ¿No más fan de Twitch? Ok, playtime Sí, sí, ambos Tal vez corren, sí, corren Corren Cuidado con ti, Rook Seguramente le roten, ¿vale? Aquí no van a entrar, efectivamente ¿Dónde está ahí, Rook? No preocupes Vale, tenemos buena defensa, no tenemos Qué pena, tío Habría sido muy malo por mi parte que ese pavo me mata, la verdad Con toda mi folla aquí Rook, va para el túnel, Mel Sí Un fresquivir Y ahora un ping La siguiente es la mía La tiene pape Tiene que estar... Tiene que estar un tirito Ahora sí que es un tiro, coño ¿Cuánto he quitado esto, loco? Mira, mira No acueriste Guay Hijo de puta, bro Guay Qué estúpido, bro Estúpido, bro Estúpido, bro Teraldo Idiotas, literal, men No sé por qué ha hecho eso, tío No sé por qué ha hecho eso, tío Te lo prometo, eh Son mongers No ha desentido ninguno Es un puto... Es un hater, bro No sé, tío No sé eso Hijo de puta, bro No, no tiene sentido eso que ha hecho O sea, de literalmente tenerlo totalmente controlado a esperar a la suerte para matarlo Porque era así No sé Le he pecado como cuatro disparos, tú O cinco Yo no sé cuánto le he quitado Vale, venga, dos de tres, está muy bien Ay... Bueno, no pasa nada Vale, ahora están arriba Eh... Maverick has sido tú, ¿verdad? Perfecto Voy a pillarme yo algo con mira al arca Mmm... ¿Qué me pillo, tío? Mira al arca Una Twitch, va, una Twitch, una Twitch Me apetece Toda con que pegue un tirito está más que muerto Y además con una mira por tres Si no pegue al que está ahí en... Fast Plank O sea, que van a perderse al centro de puntos Oh, exacto Exactamente, exactamente Oh, exacto Exacto Van a entrar con las adverseras a punto Van a morir todos ahí Vale Es decir, o sea, una cosa que nos ha pasado En la primera partida que hemos hecho así para... Eh... Confundado todo y tal El plan, bueno, jugando, vale Y cantando Es que literalmente la gente cuando va ganando Deja de pensar y empieza a hacer cosas estúpidas, tío O sea... En lugar de ir tranquilos Haciendo estrategias Nada, nada, nada Empieza a hacer cosas estúpidas, tío O aquí Vamos a entrar todos desde la ventana Bueno, vale, por la cara, ¿sabes? Vale, a ver dónde estoy Voy contigo, hasta el principio estoy contigo Vale, pongo... Vale, pongo... Ah, le pongo esto ahí Vale, le pongo detrás arriba Vale Oh, están diciendo que hay una persona piqueando Puede ser Oh, nice Era eso, vale, vale Pensaba que iba a decir que me entró tanto esto, eh Entonces, estupendo, amigo, estupendo Lo rompo yo aquí abajo ¿Hay algo? Nada, ¿no? Vale, voy a poner si estrenar bien dentro No, no... No has nada todavía, ¿vale? Con si quieres claimo y tal Oh, I'm here Oh, wait Oh, wait Voy para allá Estoy Vale, estoy Vale Vale, listo, ya está, ahí está A ver si quieres agujerito Nada, lo he dicho Han matado a uno Con él se da en punto Por lo justo como he dicho Vale, inesperado, amigo Inesperado Pega un tiro narco Con el arma así silenciado Así, miren para acá Vale, uno tirado Voy con el tronete, se mata Bueno, no me voy a matar ni igual somo, tío Ay, marica, lo está recogiendo, lo está recogiendo Vale, vale, vale Debajo de la ventana hay una mierda esa Y tengo uno más, tío, lo siento Tengo uno más aquí conmigo, tío Lo he escuchado, digo Pensaba que, no sé Pensaba que no he liado, tío Ah, tira, por ahí ¿Qué te hablabas de esto? Es el único que habla de los tres Están entre ellos hablando Eh, no sé por qué quería rematarlo con el tronete de Twitch, gente Cuando el tronete es que no mata Claro que tengo que meterle Tengo que meterle cuatro con los dos Se ha llegado hasta aquí ¿Está vivo? Porque hay un enemigo Que pena Y además ha sido justo tirarle el esto y digo Hay uno debajo, tío Solo queda un agente del equipo obligado Solo queda un agente del equipo obligado ¿Qué coñe haces, eh? No, honestamente, ¿qué significa? La big window Va, ma, y la esquiva ¡Hostia! Vale, ese era Bueno, espérate Va, ma, que están haciendo aquí, tío Vale, ha quedado Y menta, menta No he hecho otra vez No se la hace, espérate No tiene más cándelas ¡Y menta, menta, menta! Wait, 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 wait ¡He's white! ¿Y tu eres right?! ¡Estáis, right, stairs! ¡Right, right, right! ¡Right, right, right! ¡Estáis, right! ¡Eros aliados han sido eliminados! ¡F**k! ¿No ha dicho qué? No es la mejor idea Que se me va a correr Cuando se le da una info Pero es normal O sea, ahí también te iba cooking Te iba con la fuente Que barbaridad Porque tú dijiste big window Y luego vas a breach Ok, you die, it's ok, next time Cansino, tío No, que es un cansino, tío El notas este Todavía sigue con la ventana No, no, todavía sigue con la ventana La ventana grande, digo, pesado Ya has muerto yo No se calla, no se calla Qué cansino, tío Está bien, tú moriste Ya está, venga, siguiente vez, cansino Qué pesado, güey Venga, voy con una Twitch Por si tienen algo Lo he dicho, mi error fue confiarme en ir a matar al notas ese Cosa que es imposible porque si le quito 5 de vida Y de base tienen 20 Tengo que meterle con... Tengo que meterle 4 impactos No, no, no Érame eso que me encabezoné ahí fuertemente Ahí no pasa nada Ahí encima lo mató este al... Al compañero, tú O sea, el que tanto habla lo mató, eh Al suyo Al capitán Vale, venga, vámonos Vale, están abajo Hay bastantes cosas para romper, vale Ya solamente con estos dos que hemos visto Tengo yo el Sedax Lo puedo coger, vamos a cogerlo Voy a cogerlo yo, eh Venga Que lo he hecho gente aquí La Jhin, que era el Estel De nombre de IP Se estaba encevicando En plan, tío, no pasa nada Digo, tenemos aquí al Estel Estaba jugando ¿Es on your right? Eh, un estel O sea, está a tu derecha Está en blancas Está en escalera Sigue sin enterarse Empieza a correr a tope Bueno Y luego ya al final Todo diciéndoselo Vale, voy a meter He tirado esto No hay nada aquí Puerta derecha ha cerrado Y a la izquierda han cerrado Han cerrado todo, tú ¿Qué coño? Tienes dos en torre Abajo en pilares, ¿vale? No le he dado, tío Vaya, vaya Puto, monga Tienes un equip En el pin, ¿vale? No puedo No, no puedo más Pega un disparo Para que te mire a ti Vale, muerto El de pilares 1 Vale, muerto Vale, muerto El de pilares 1 Tiene más aquí en torre En torre En torre He despejado al principio, ¿verdad? Se ha muerto, tío Está en cocina En frío Y se muere, tío En torre Y se muere, tío Bueno, bueno Nice Con este punto, tío ¿Puedes cobrarme? No puedo Ok, planta, ¿vale? Ok 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 Ok, planta, 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 wait Ok, planta, ¿estás cobrado? Nice Bien, amigo, bien Es que no quería quitarme Hasta que muriera justamente ese Lo hice muy bien No, lo hice muy bien No, lo hice muy bien Porque es que Desde la izquierda Tiene que tener C4 por cojones, tío Muy bien, chaval Muy bien, muy bien Y cómo no El tío este Hablando, hablando Pero no hace una mierda El cabrón Mismo sitio, abajo Vale Digo, tiene que ser la rana Que se carga el de Freezer, tío Bueno, lo ha hecho muy bien El Max este, ¿eh? Lo ha hecho muy bien Vamos, amigo No podemos dejar que nos fuercen El empate Hoy Todo victoria Hoy Sube Aspartino 1 La siguiente Estamos en Esmeralda Claro que sí De hecho, sí Si ganamos esta Que al principio No quiero gafarla Pero vamos a ganarla En el siguiente capítulo Estamos en Esmeralda Y así Más o menos por tiempo Deberíamos poder Debería poder dar tiempo A llegar Es algo raro, ¿eh? Que son ahora mismo gente A las 7 menos 10 de la tarde Y estoy jugando de R6 En plan Para grabando y tal Esto de normal Es imposible, ¿eh? Ok De normal esto es imposible, tú Nunca No, no Antiguamente hace años, sí Pero desde hace 3-4 años, nada, ¿eh? Grabo por las mañanas Por las tardes Me pongo a editar Y a hacer directo Si acaso Si no me pongo a ver Alguna serie Como de descanso Para asistir Vale, esa mira Debería ser mía Y bien, ¿eh? O sea, gracias a que disparaste Así desde la acelera Y me pude llevar el eso Que están pilares Te abrió un ático, ¿qué? Vale Ático Pues, vale Sí Vale, no tiene nada aquí Voy a ver qué tienen para acá Vale, aguanta Pues, hostia Me han puesto la segunda mira Vaya puto psicópata Una rota Vale, me han roto una A ver, este hay que corromper Wait, wait, wait Coming, coming Ah, bueno, perfecto Mate la ca A cabera Vale ¿Quién es? Muy bien, anarco Buena ¿Tú cuando trampas, tío? ¿Dónde coño he puesto El Fenrir a las mierdas, tío? Vale, he roto Una de Fenrir A punto, melo Vale Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Estoy ahí? Sí, lo tengo Lo estoy viendo, ¿vale? Mismo sitio Te piqueo Mismo sitio Ha roto, ¿vale? Mismo sitio estaba Te esconde Es que es una puta No, no me mueres aquí, cabrón Hay dos en Londres Dos en Londres Si, si, quiera Me da un drone atrás, bro Vale Demi de ahí Vale Demi de ahí Y tienen cámara Vale Murió, murió, murió Ya, tienes un drone Mismo sitio Ya Cuenta Vigeo Ey, Sledge, vigeo Véal, no tenéis Vean ti guys Véal ¡Oh, Dios mío! Sledge ¿Por qué? ¡Qué util Yeshua! Es un pin, es un pin, está detrás de la shield Y se muere Hostias, que malos Que malos, 3 para 1 No, es un pin, es un pin Vaya basura, o sea, 3 para 1 En vez de coger en notas y cubrirme No cubrirme, sino hacerme refrag No tiene que hacer otra cosa, solo cubrirme y hacerme refrag Nada, se queda totalmente parado El Sledge, totalmente cagado principal Sin abrir la puta puerta, tío Vaya puto monger, que es este Rango de mierda, tío Mamma mia, vaya basura de jugadores Que basura, te lo prometo Que basura, tío Que basura, tío Meno, acá hay un dron, detrás de esto Polo, me está escondiendo Voy Tiene que estar roto ya Vale Oye, ahí estás, miras, tío La verdad es que esto es increíble, tío Esto es una barbaridad, eh ¿Qué es esto, tío? Malísimos son No, no, son brutamente barbaros Te lo digo, menos me ha quitado aquí, eh Si no, tendré que enfrentarme yo solo con esto, tío Tiene esto aquí, blancas, corre No, no, hay que irnos Es que, ¿cómo puede ser posible perder esta, tío? Uy, me he aventado a caer aquí Vale, un glass en ventana doble Aguanta todo lo que puedas, ¿vale? Te habrán puesto claymos o cc Jujito Dere un cuchillo a Sammy Sammy, bien, yo, careful Vale, aguante todo lo que puedas, ¿vale? No he echado más tiempo a este equipo Más fácil es que ganemos Unrattling Rappelando ventanas de dormitorio, ¿vale? Ay, conmigo abajo Vale, vale Luke, Luke abajo Un fuzo muerto He matado el cadera No puedo creerlo, bro Se me muere, tí Oh, hostias No puedo creerlo No puedo creerlo, tío No, si, entro, 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 está plantando He's planning Vale He's planning, he's planning, he's planning No pasa nada, kit En un balcón A ver ¿Puedo defuse? ¿Puedo defuse? You can defuse, you can defuse, you can defuse I cover you ¿No puede? ¿No puede? I cover you Menos mal, tú Es que además hable de tener una zona en la que lo podía hacer muy bien, ¿eh? No, no, el otro, el otro, el otro, el otro man del equipo, el otro, el que yo me mutié Es una mierda, mierda y media Sí, sí, no, no, que se me valen para estar acostado Cuidado, que a día se ve donde estaba, tú Vamos Vale, una Van a estar arriba Hacemos un balcante que con un Maverick, ¿eh? Nah, este va todo el rato igual Con una Maru y a ver qué pasa, ¿sabes? Bueno, pongo una Maru y suerte Si mato algo, bien Si no, pues nada Cadé de 0,7 Porque va a 3-6, el amigo Fíjate, gente Es que no quería Digo, quiero tirar la La segunda granada La quería tirar para que rompiese Los... Las gestos de 6 Pero Para que no rompiera Mis alarmas O sea, mis trampas Están en el mismo sitio Tengo que romper a por cojones La primera lo he hecho bien La segunda lo he liado Y por eso me han colado, tío Literalmente La única opción Que he visto Que he visto de utilidad No lo olvides ¿Eh? ¿Qué momento hay? Mute Vale Vale, están arriba Lo he dicho Maverick lo hacemos perfecto Voy con drone en el palete Hay que finiquitar esto ya, amigos Vamos Subimos el siguiente Nos meten escudo Y no importa perder Que lo mejor es eso Meterse a... Lo que hasta aquí Vale Ah, y antes tenía esta vaina Apóstima que me mata Me hace 10 kills No, no, no Vamos a ver Vamos, chicos Vamos a ganar esto No, no, no No te preocupes Vale Me veo Vamos a super negro ¿De qué lado? Ah, no, no, no Top floor Vamos a super negro Petro, upstairs Vale La torre está limpio T1 y T2 está limpio ¿Estamos? No se arriba Está limpio acá abajo No se arriba Vale No da tiempo para llegar No, no, no No viene nadie Imposible Vale Vale No, no ¿Tienes esto? No, no, no Espera, espera Espera, espera No, no, no Es un imbécil No, espera, espera No, no Take, take, Thermite Thermite Come on Thermite Espera Stop Espera Espera, espera We can kill one So, so easy Yes, nice Now can you open Vale Es que es tontísimo El pobre tío Vale Pure abajo, eh Hostia, las claymores, ¿no? Hay tres claymores Hostia, he subido arriba Se vea One attack Está subido encima de la caja Vale, enático Mira yo que no rote para torre, ¿vale? Sí Tiroce, tiroce Vale, vale, vale Joven, no me lo he grabado Vale, puedes romper esa de la ventana Narco No, no, no No hay tres No hay tres Romper esa mira desde la ventana Si no, no vas a poder hacerlo Vale, uno Torre, torre Acaba de romper las claymores, ¿vale? Torre El tachanka Vale One big tower, careful Lo tienes justo debajo del cerme Está la segunda planta Sube, sube Pero tranquilo, ¿vale? Nada más subir a la derecha Mirando por la ventana Está disparando Te va a piquear Picando, ya lo tienes Vale, adelante Bienísima, vale Lo he dicho Me vas a romper así que sí La mira desde la ventana, ¿eh? Si no se ha mirado Te va a matar Vale, te sigo mirando abajo Vale Vale Break, green, break Vale, puede plantar el green, ¿eh? Nice Buenísimo Ok Go plantar, mate We finish No ve nada, ¿eh? Uf, menos mal Tú vayas, vayas partido sobre viento No ve nada, tú No ve nada Vale, ve Vámonos Qué barbaridad, tú Le he dicho A ver Tiene que se afinar por el Por el MMR de la cuenta de Narco Vale Que se habrá Bueno, por la cuenta Por la que le he dejado La verdad Dísele, dísele Es que no tiene razón ninguna Y demás todo el rato Hace cualquier cosa Lo mataban Se quejaban Y luego decían algo Yo, por ejemplo A mí me matan ¿Me quejo? Pero yo no me quejo En el micro abierto, ¿sabes? ¿Para qué? No sirve para eso Vale, venga Subimos plastenito Uno Y ahora sí que sí Tenemos el colchoncito Venga, vamos Amigos ¿Están en segunda partida o tercera? ¿Segunda, verdad? Tercera Ah, tercera Uy, qué rápido Hoy, ¿no? Ganamos tres Cierto, cierto Sí, cierto Jugamos Lab Cierto Vale Esta Y otra esta Creo que Ah, sí Pero el laboratorio No grabada para el vídeo Vale Sigamos entonces una más Vamos Let's go Ah, recuerdo antiguamente, tío Cuando Platino 1 Era como algo ya Decente O sea, Platino 2 Vale Podías haber llegado ahí por suerte Y tal Platino 3 Nah, era como Todo el mundo estaba en Platino 3 Platino 1 es como Uf Conocía muy poca gente Platino 1 De hecho, era bastante raro Porque la gente que estaba en Platino 1 Llegaba sí o sí a Diamante O sea, nunca conocía O sea, nunca conocía A una persona que se quedara Siempre en Platino 1 Nunca Siempre puseaba a tope Hasta llegar a Diamante Y normal Estás ya a un paso Pero sí decirlo Porque quedarte ahí, ¿sabes? Antiguamente cuando eran Arranquets 1.0 100% Antes, no sé Arranquets antes eran mejores Eran malas Pero es que eran mejores que estas Quitemos Sky Quitemos Sky Ah, si jugamos canal Acuérdate Vale, venga, vamos Quitamos raciación a tope ¿Te acuerdas que jugamos canal? Sí, sí, sí Entonces son cuatro partidas, ¿no? No lo sé Han sido muy rápidas, entonces Es que hemos ganado Hemos ganado todas Sí Y más o menos rápido Entre muchas comillas Alguna más rápida que otra Pero sí, sí Que eso, que gente Que las ranquets 1.0 Eran malas Todo el mundo se quejaba Era normal Porque eran bastante malas Pero es que comparado con estas Joder, eran Eran perfectas, ¿no? Comparado con estas De ahora, las ranquets 1.0 eran perfectas Vaya De hecho, para que hayan hecho Hasta las casuales mal O sea, que jugadores Casuales Como son Bikini Body Que son los que juegan siempre casuales Han dicho que De hecho, este sábado Bueno, este sábado Ya habría pasado Montaña por la cara Ah, que meta montaña Vale, tío No sé por qué mierda Esto montaña Ya, bueno No sé Que eso, que para que Bikini Body Haga un vídeo en específico Está un poco lo que hice Literalmente Criticando eso Y el por qué no devuelven Las casuales a su punto anterior O las unrank Es que hasta las unrank Se han cargado, tío O sea, para mí era Más cómodo jugar Es que tampoco son casuales Nada más cómodos, tío Es que el problema de casuales Es que la gente tiene La mentalidad Que casuales Es ir a tirar la partida Sí ¿Entendés? Cuando casuales No iría a ser para eso Claro, casuales iría a ser Para la gente Que no sabe jugar el juego Que quiere aprender Para aprender La gente que dice Uy, tres hardeando en casuales Coño, es que tienes que Tres hardeando en casuales Porque si no No vas a aprender Y jugar rankees bien En la puta vida Porque es así Vale, pillo La gente que no sabe Les voy a decir una cosa La persona que más tiene horas En R6 En la historia Porque yo tengo los archivos Nunca en su vida Ha jugado un ranke En su vida, bro A ver Y si nos ponemos a pensar O a ver las estadísticas La gran mayoría de jugadores Ha estado jugando O juega actualmente Más casuales Y un rankees Que rankees Ranked es como Yo de hecho Conozco Ranked es lleno de cheaters, bro Sí A ver En rangos altos O sea Pero igualmente Que conozco a mucha gente Que literalmente Son niveles altos Y nunca han jugado rankees Nunca Y no pasa nada No hay problema Pero que hagan esto Que se carguen así las casuales Las un rankees Se carguen todo Y además que las casuales Las han hecho Para lo que se supone que no son Porque las casuales Yo siempre lo he dicho Digo Y además Siempre lo he hecho Tanto para vídeos En directo Siempre una casual Me tomo tan insirio Como si fuera un rankees ¿Por qué? Porque yo no quiero enseñar A la gente Que las casuales son Para hacer el imbécil ¿Vale? Exactamente Que otros lo hagan No hay problema Yo nunca lo hago así ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Es que mucha gente Antes había muchos cheaters Yo antes me ponía a bravo Porque decía La gente que juega En ratón y teclado En consolas Una gonorrea Una hija de puta son Pero después me puse a pensar En ese tiempo Me puse a pensar Y dije No, yo también lo haría Pero no porque quiero ganar A la gente Es porque no quiero jugar Contra cheaters ¿Entendés? Sí, eso sí Eso sí Bueno, sí Puede ser como la Sí, la El escape La excusa Exacto Pero en realidad En realidad Sí lo haría Porque Por los cheaters Pero no Bueno, nunca lo haría Porque yo nunca haría eso Claro, claro, claro Vale Que tienes Un as Vale Esto en principio Se han cogido Ace y Zacher Así que no necesitaría Hacer mucho más Mira a ver Cómo tenemos Esta parte de acá A ver si podemos Si podemos colarnos rápido Ay, han cerrado Punto, eh Hostia Toma un poco un Lace Se ha muerto Bueno, al menos Por qué Qué barbaridad No Me caí ¿En serio? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Me caí, Melo Ah Bueno Te había escuchado Pero no te había entendido No, ¿sabes por qué? Estaba en el borde Y me piqué la ventana Y me tiré para atrás Hostia, tengo la ventana De verdad Creo que sí Sí Y el punto también Sí, sí, sí Ah, yo Claro, digo Me caí Se habrá caído Pero ya está Estaría picando arriba Y se ha caído sin más No, no Se cayó bien Verga, güey Vale, tenemos brecha abierta Vale Un minuto y media Tiempo de sobra todavía Voy a esperar a ver si Alguien pica para acá Hay unos encima de verdes Vale, unos verdes, vale Dame más info Bueno, me ha ido muy tocado Vale Eh, puente Vale Sigue en verdes Sigue en verdes ¿Qué se me pone aquí? No tengo azarones Sí, vale Han cerrado todo Hostia, las pobres Nice Bandit no ping No, en verdes No, en verdes Vale There's one in green El otro tiene a tu derecha, Melo El otro está en verdes Ok, wait, wait Hay que a plan, hay que a plan Good job Y por eso me han estado jodeando ahí De hace rato Nah, perfecto entonces Go play, go play Ven, amigo Bien, chaval Bien Guay, que he comité muchos errores, tío Ahora he pensado otra cosa Yo me caí el poco en techo, bro Qué error estás diciendo Qué error más malo Hay que caerse el techo tú solo Me cagué el susto también Yo dije, bro, qué pasó Se me caen los pies Me ha apresado Este juego buqueado Y no es tú que ya no te hayas dejado, ¿sabes? No, bro Ay, Dios mío Qué va de realidad Vamos a irnos con... Vamos hasta arriba Si estos se llevan igual Así es Y si Zache está perfecto, tío Hay que cometer muchos errores Cuando decía Estaba al narco Me expuse Luego Fui a tirar el draw Me confundí un botón Y me quedé Con el necto delante Pero bueno No me picaba ninguno A ver, lo paré Y sí que le pago a May Pero no sé cuánto Vamos, amigo, vamos Lo he dicho, gente A mí me gustaba mucho Antiguamente Jugar mucho un ranked ¿Vale? Actualmente No se puede jugar No se puede Las casuales Eso de que hayan puesto De que se refuerce solo De que en ataque Tengas ya todos los objetivos marcados Y que tengas menos tiempo de drone ¿Cómo? Estás enseñando literalmente a la gente A que no hay que reforzar ni hacer nada Literalmente O sea, estás enseñando a la gente A que ya está todo de hecho Solo ataca Nada de sacar información con drones Nada, nada Tienes 20 segundos Que de normal la gente En 20 segundos va a entrar al punto O sea, va a entrar al edificio Y ya, suerte Y en el nuevo mapa Joder, en el nuevo mapa Solo con 30 segundos No entras ni al edificio ¿Quién es lo peor? La mierda Sí, sí, sí Lo he dicho Podemos meternos desde verde ¿Eh? Cantelo tenían todo cerrado ahí Y ahora creo que lo han cerrado también Si lo han cerrado Yo no sé por qué están haciendo esto El rango de mierda que están Lo he dicho Entramos directamente desde verde ¿Sabes? Voy a poner yo un par de cositas arriba Bueno, de hecho podemos entrar desde arriba Voy a poner el escudo Delante de la brecha Nice Bien Este ve, tío Me gusta Pegando ahí buenas coces Hostia, podéis mirarlo tú ¿Cómo ha tirado miedo de mí el cabrón, eh? ¿Han chocado? Bandita Aguanta Tico, vamos a ver Tico, tico, tico Vale, me cojo ¿No son un verdes? Vale, se ha ido abajo Sigue ahí, se ha ido Vale Chao, chao Se fue pa' abajo Hostia, tengo una mala aquí, coño Buena Buena, coño Toma por culo esto ¿Hay un plant? Nice Vale, no tenía mucha intención de mí Mi copa de planta ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! ¡Grandes, papi narco! ¡Grandes, papito! ¡Pap, papito! ¿Cómo no me mata, no? Yo corriendo esto a tope Venga, de momento bien, eh? Dos de tres Dos de dos Estupendo Ah, tira ram Rasa es porque me mola Aparte de por el arma Porque tiene escopeta Porque tiene cegadoras Y porque encima la habilidad Te permite rusiar rápido, tío Te rompe todo Es buena, es buena Sí, sí, es muy buena La prefiero con humos, pero Sí, está bueno Claro, es que yo soy más Más agresivo en ese aspecto Tiro Tiro una cegadora Tiro la mierda de habilidad Rompo y para adelante, ¿sabes? Sí La juego más agresivo Sin pensarlo tanto Pero es demasiado bestia Y me duele un poco Que no se haya visto mucho En el mayor, eh Este personaje, tío A ver, entiendo la razón También la banearon mucho Sí, eso sí Entiendo que no se use mucho Por el hecho de que al final Si os dais cuenta Siempre se juega la misma defensa Mismas personas en ataque Mismas en defensa Al final los atacantes Ya se han acostumbrado A hacer lo que hace Ram Pero con otros operadores Se han acostumbrado A romper combate Yo pienso también una cosa Yo pienso una cosa mala de Ram Y es que Ram es una Es una arma con doble filo, weón ¿Por qué? Porque es que abrir el piso entero Tampoco te beneficia tanto Porque te pueden matar ellos De abajo también fácil ¿Entendés? Sí, porque tienes demasiado que mirar Sí, cierto Entonces como tú le puedes abrir todo Ellos también te pueden joder Por abrirle todo Sí, sí, sí Tiene un pulso Vale Bueno, queda aquí el drone Pero no es necesario Lo que era aquí También ¿Puedes tirar la Ram de una ventana o no? Sí, claro Rapeleando, digo Sí, sí, sí Ah, ok Sí, la puedes tirar desde el rapel Y abre todo el punto ¿Qué le haces para un kilo o algo? 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 Sí, sí, yo soy yo Porque estaban en cámara No sé Entonces Sí, no sé No sé Si no Me he dado cuenta Digo Ah, vi contigo Sorry Vamos, entramos desde amarilla directamente Vale, he visto aquí ventanas Me quedé muy de baño en una Me quedé muy de baño en una Vale Aguanta detrás Puta madre La ponemos los toques Tienen frost, ¿vale? Este culo ya aquí detrás Vale, Kafka ha muerto Ah, bueno, ¿qué es? Colgan dos Bueno, inside, guys No están ¿Han que ver hielo? Double white Buena No Hostia, he paniqueado Narco en el momento que Nos hemos comido los dos Las trampas de Kafka Una vez que literal, la verdad Y luego cuando he pasado Por la última puerta Porque había visto algo Como en el suelo Yo me comí latas, Oscar, bro Yo también Es que lo peor que la tiraste Digo, este no entra Pues entro yo Y justo cuando entré yo Entramos dos a la vez Y nos comimos los dos La mierda al daño, tío Vaya dos anormales que somos Vaya tela, tío Mal, bro Vaya telita Vale, ve yo con un bandia Bueno, salió bien Sí, no, no Se dio bueno A lo último Sí, sí También te digo Tú dispartes al suelo, ¿no? ¿Verdad? No, marica Sí No, no, no No había trampa de Frost No había, no había Ah, ¿qué? No, no La trampa de Frost estaba Al pasar la puerta Ahí, enfrente ¿Sabes? Como el pasillo Para la cara O para cuando quedan en la esquina Digo, menos mal que no estaba en la... Si no Suerte Igual lo comemos los dos Uy, ahí hubiéramos muerto Tú y yo como un par de idiotas Sí, sí Al menos uno muere O se cae ahí, ¿sabes? Yo, porque yo no mire para abajo No, yo tampoco Pero al menos uno moría Si se comía la trampa, ¿sabes? Estás buena, gente Estás bastante buena Estás buena ¿Sabes? Es que yo vi que tirabas eso No entrabas, digo Tirando esa mierda En el piso perfecto Porque revienta la ventana Una Sí, no, no Es que tira todo Sí, sí, sí Como piso Ah, ese de esos operadores está bueno A mí me gusta Está guapo Sí, sí Puedes abrir acá abajo los jugueritos Y para puentes Si puedes Pero porque yo no tengo nada Ablo, ya, ablo Yo he estado bien Cuidado, cuidado Ablo, ya, ablo Pensaba que he estado bien a peor Pero no hablo de puta madre Vale, nos reportaron eso Vale Ahí, guys Un force Vale 3-0 A ver si podemos finiquitar así ¿Sabes? Mientras tanto Va el tío ahí A hacer guantas Con la pistola El cacho puerco El bianzo de puerco ¡Diego ya! ¡Rapeléan! No sé dónde exactamente Bueno ¿Quién era? Un toucher Vale ¡Hostias! ¿Ha muerto? ¿Dónde fue eso? Un segundillo Lo mata Va a caer No escucho nada Nada, tío Estoy sordo, tío La prometo No muevo, eh Pero personas que parece Sé que sí que quieren morir Nada, me callo ¡Eh! Puente, 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 puente Puente Bridge, 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 bridge ¿Un bridge? Nadie Déme aguanto de suerte mirad No tengo balas, tío No tenía balas, tío Pensaba que estaban dos a la izquierda, han pasado dos para allá Tenía munición baja La culpa ha sido del Kavkang por completo, le han pasado a todo desde el puente, tío Tienes que mirar por el puente, hermano Vale, no podemos dejar que nos remonten, eh No, no, arriba, arriba Vamos a ir a la izquierda No Ay, Dios, dáselo, dáselo No, no, diga nada, diga nada, son un puto imbécil Son gilipollas, ¿qué pasa? Son imbéciles, Melo, pero no los estás viendo, bro Sí, la verdad que sí No está escuchando la voz a este puto mongolo, bro Sí, sí, de verdad O sea, dice, no, vamos abajo Justamente el tío que ha acabado la ronda Porque era el Kavkang que estaba... Sí, sí, no, no, no tiene sentido ninguno Vaya puto, es normal Estamos aquí arrendando la partida Tranquilo, ese, tranquilo Vas a ver Vas a ver que eso se va a ir a overtime Por esos meses Ya, ya Vale, menos refuerza que esa Javier Sí, claro, me ha dicho Dice, aparte de que vayamos abajo ¿Qué está haciendo esto? Vale Aparte de eso, aparte de que me calle zorra, me ha dicho Que me calle puta, bueno, como queréis reducir Que vayamos abajo Y digo, pero tío, si está haciendo el mismo notas Literalmente ha cagado la ronda Porque no sé No sé lo que tiene que hacer Que por cierto, ha matado a un compañero Que a su vez se escapa Vale, voy a poner estas trampitas Creo que se me da tiempo a meter esta aquí Corre, corre, corre Que me muero, corre Ah, tengo escudo también Vale ¿Viste algo? No sé Tengo escudo, no sé dónde ponerlo, eh Voy a aguantarlo Es grande Es el termo, creo Vale ¿Me curro yo esto? Me curro yo este aquí, va Vale Vale, nice Aguanta de sentido Otro, otro, otro marino Guañalo, guañalo, guañalo Guañalo Te piqueo y picas tú, vale Aguanta Me disparo yo desde aquí Sí, sí, pique esto amarilla Pique esto amarilla No es nada, ¿no? Está afuera, vale Los dos, los dos, están afuera Vale Te pongo hasta aquí si quieres Vale, bien amigo Sigue afuera, sigue afuera amarilla Vale, iba a aguantar, eh, tío Si quieres pique a tú Yo estoy muerto, bro Pensé que era en la isla Pensé que era en la isla, tío Vamos, mira, por eso he dicho Me voy a quedar aquí, tío No quiero hacer nada Que estos mongolos vayan a coger bajas, tío Que los hintos bajas no se suben de nivel Otro más Tío Nice, nice Pero es que mira cómo acaban de votar la partida, bro Ya, ya, ya Sata faka, bitch Sata faka Aterapota, vaca Tío, ¿en serio te vas a ponerte a la de vista del puto sin normal? En este de la ventana Son retrasados, eh Playtime Si se carga una va a comerse a la otra Si lo escuchas me dice, eh Hay un trampa, bro Baño La normal este No la da a mí por lo menos, ¿no? La baja Si, te la dan A ti Esa es tu trampa Si, si, si Te digo, igual se está reanimando No cuenta como herido, ¿sabes? Menos mal Te digo, vaya va a su la de equipo en cuanto a eso, eh Iban varios en equipo Se defienden entre ellos Es como, tío No sé, de verdad no sé Y luego fíjate Y digo, me voy a quedar quieto Porque es la típica situación en la que nos remontan Digo, tranquilito, ¿sabes? Si, si, si No, y salen todos por la ventana Si, no, no Todos saliendo, muriendo Y luego, encima En vez de cogerse para un lado Que pueda reanimarle Se va para el lado contrario Para exponerme No tiene sentido ninguno Pero es que uno después se pone a pensar Y ese juego lleva ocho años Y esa gente todavía sigue en este nivel Es porque No he aprendido nada No, no, me lo tienen ni idea Porque para ellos el juego es esto Punto, ¿sabes? Vale, venga, amigos Siguiente partida Nos metemos en Esmeralda Pero antes Nos despedimos por aquí Porque acaba el campitulito Amigos Nos despedimos Ah, por supuesto Espérate, voy a hacer una cosita Lo que suelo hacer siempre Narco Es hacer un opening De los alfa pas que tenga Si este tengo Ah, tengo dos Venga, vamos a ver lo que tenga Así rápidamente Error de alfa pas Perfecto A ver ahora Vale, verdecito, verdecito Una mierda Y te digo Menos mal que estoy con Narco, eh Si no esta gente me toca a mí Es como ¿Qué cojones hago yo jugando a esta gente? Vale, ponete con la mierda Amigos Nos vemos en el siguiente pide Y toco más y mejor Por supuesto No sin antes Despediros Sin dar un buen like ¿Vale? Sin más Ahora sí, sí Adiós Adiós Bye, bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo